La refinería DIRPAR que se ubica en los Estados Unidos envía la primera importación de gasolina a México. Dos grandes buquetanques con 600.000 barriles de gasolina. Los primeros cargamentos de gasolina producida en la refinería comprada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ubicada en la ciudad de Houston, Texas empezaron a llegar en dos buques a territorio mexicano. Finalmente, los frutos de esa negociación ya se empiezan a ver. Las cargas de gasolina ya se encuentran en territorio mexicano y con ese combustible se cumplirá con el abasto de los consumidores en México. Gracias al plan para rescatar a México de la dependencia de combustibles del extranjero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, optó por poner a andar las refinerías de Pemex abandonadas por gobiernos anteriores y la construcción de una más en Paraíso, Tabasco, México. Balrosa y STI San Antonio son los primeros dos buquetanques que durante los primeros días del mes de abril descargaron gasolina en puertos mexicanos desde la terminal de Deer Park en Texas. De acuerdo con una revisión en el sitio especializado Tráfico Marítimo, cada buquetanque representó aproximadamente una importación de 300.000 barriles de gasolina. Los registros muestran que las embarcaciones no reportan viajes previos, al menos en el último año desde la terminal cercana a la refinería, propiedad del Gobierno de México con destino a puertos mexicanos. Con la compra de esta nueva refinería, Pemex también adquirió infraestructura para enviar los productos refinados vía tren, pero hasta ahora esta no ha sido utilizada para suministrar al país porque aún se encuentra en planeación. La compra se dio como parte del plan presidencial por llevar al país a la autosuficiencia en combustibles. El presidente ha explicado que la adquisición de la refinería Deer Park y la puesta en marcha de la refinería Olmeca en Tabasco tendrán como finalidad limitar las importaciones de gasolina para así acabar con las compras al extranjero durante el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para que los mexicanos tengan acceso al combustible barato en México. Por su parte, la ingeniera Rocío Nale, encargada de supervisar los trabajos que se desarrollan en la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, informó que en estos últimos días se está equipando el centro de operaciones también conocida como el cerebro de la refinería Olmeca. Es un gran búnker. Desde ahí se va a llevar a cabo las operaciones de toda la refinería. Ya están colocando las consolas para los operadores. Como vemos, la ingeniera Rocío Nale y todo su equipo de trabajo están poniendo todo su esfuerzo para que esta nueva refinería entre en operación lo antes posible. Ahora veamos los últimos avances de la refinería Olmeca en este mes de abril del 2022. El lunes 11 de abril y estamos en la planta catalítica. Hace dos meses no había nada en este sitio. Hoy ya están montados todos los módulos. Está montado el reactor regenerador que es de los más grandes del mundo y hay muchísimo avance que se tuvo en estos dos meses que vamos a mostrarles en el video. En estas últimas semanas se ha llevado a cabo el arribo de diversas embarcaciones en el puerto de Dos Bocas las cuales transportaron equipos críticos, módulos y accesorios para la refinería Olmeca. El material llega gracias a la estrategia de procura temprana. Se han llevado a cabo la descarga y traslado de equipos al área de proceso donde se montaron equipos de grandes dimensiones y alto tonelaje a través de maniobras especializadas como lo fueron las torres atmosféricas de la planta combinada, el reactor y el regenerador de la planta catalítica y la instalación de los seis tambores de coque en sus estructuras de acero. En las plantas reformadora y catalítica se ha concluido el montaje de la totalidad de sus módulos y en la planta de tratamiento de aguas amargas se han instalado las torres agotadoras. También, el pasado 13 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión en la obra. En el área de almacenamiento se han rotulado y pintado los tanques verticales y esféricos y hay un avance significativo en la construcción de las mochetas para tubería. Se continúa la construcción de las áreas de efluentes y cogeneración y el equipamiento de las diversas subestaciones que distribuirán la energía eléctrica en la refinería Olmeca. En el cuarto de control central se trabaja en la colocación de cristalería en su interior y colocación de soportes para falso plafón en el área de video wall. En los servicios de integración continúa el tendido de tubería en los tramos del gasoducto y se avanza en la construcción de la plataforma de soporte de la obra de toma del acueducto. Se reviste las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en el habilitado de tubería. Hoy es viernes 15 de abril viernes santo y seguimos trabajando. Esta semana llegaron módulos de plantas que se instalan inmediatamente en su sitio y también estuvieron llegando compresores equipo dinámico y equipo eléctrico. Ve el reporte de esta semana. Esta semana continúa la descarga de módulos en el puerto de Dos Bocas para su integración en las plantas de los paquetes uno, dos y tres y de manera simultánea se reciben compresores para las empresas Samsung e Icaflur. La recepción vía marítima va de acuerdo al programa establecido. En la planta hidrotratadora de diésel se avanza en la instalación de sus módulos PAR y ha comenzado la integración del módulo CCR de la planta catalítica con el montaje de sus unidades A y C. Se llevó a cabo la maniobra de instalación de varias columnas, entre ellas la columna de destilación C3 Splitter en la planta catalítica y en el paquete uno se trabaja en la estructura tubular para ensamble de módulos que formarán un quemador elevado a una altura de 183 metros en la planta combinada. El trabajo en el paquete uno a cargo de Icaflur es por varios frentes. Se continúa el armado de las estructuras de los seis tambores de coque que ya se encuentran instalados, subestaciones eléctricas, pavimentos y montajes de líneas. Se avanza en el equipamiento interior y exterior de las diversas subestaciones eléctricas y en el área de cogeneración. A cargo de Techín se encuentran montados los tres módulos en el recuperador de calor, preparando el área para instalación de turbinas que ya están en sitio. En el área de integración y almacenamiento se trabajan las plataformas de tanques terminados y en la construcción de mochetas para tuberías, así como en puentes de racks, líneas contra incendio y cuartos de bombas. En el área administrativa ya se encuentran acondicionados los interiores de los edificios A, B, C y D y solo se detallan trabajos de acabados en interiores y exteriores del cuarto de control. En el tendido de tuberías en el gasoducto y los trabajos de acueducto se reporta un avance del 89 y 98% respectivamente. En las torres de enfriamiento se realizan trabajos en sus interiores y continúan los trabajos de revestimiento en grandes equipos. Es viernes 22 de abril y siguen llegando los últimos módulos que se van a colocar en la refinería. Esta semana vamos a recibir más de 10 barcos todavía que vienen con equipos que se colocan inmediatamente en la refinería de Dos Bocas la refinería Olmeca. Este mes de abril tenemos un alto tráfico marítimo. Esta semana arribaron módulos para las plantas hidrotratadora de naftas e hidrotratadora de diésel además de que se llevaron a cabo los traslados y montajes en la planta hidrotratadora de gasóleos. Estas actividades corresponden al paquete 3 que coordina la empresa Samsung. De igual manera se llevó a cabo el arribo de la embarcación BBC Kimberly con los generadores eléctricos que se instalarán en el área de cogeneración a cargo de Techin y se reporta la llegada de dos reactores hechos en México para la planta recuperadora de azufre. En el área de proceso se instalaron los módulos B y D de la sección de regeneración del catalizador CCR de UOP en la planta reformadora y en el paquete 1 de ICA Fluor comienza el montaje de los módulos de la unidad de tratamiento cáustico para la recuperación de gases del proceso de coquización. De igual manera continúan los trabajos en las estructuras tubulares del quemador elevado de la planta combinada. En el área de almacenamiento continúa el trabajo de la construcción de mochetas para el soporte de las tuberías en la instalación de las plataformas. En el área administrativa se trabaja en el detallado del cuarto de control y se lleva a cabo la pintura de tres murales en los interiores de edificios por parte de artistas mexicanos. En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto y en las torres de enfriamiento se trabajan actividades de revestimiento y obra interior. Asimismo se lleva a cabo el equipamiento de diversas subestaciones eléctricas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada